No es preocupación, no es preocupación, es contenido Sí, no, no, preocupados no estábamos, no nos teníamos al pendiente, de sapo nomás lo hacemos Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este, tu canal, Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Y ahora resulta que el público son los culpables Creo que está jugando con juego la club, creo que está jugando con juego Sí, dame explicaciones Y seguimos dando explicaciones Melisa Club nega ruptura con Jesús Barco Haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe Y es que Melisa Club se pronunció con un comunicado sobre los fuertes rumores sobre su ruptura con el futbolista Jesús Barco Y es que la chalaca sorprendió al revelar que no han terminado su relación Pero admitió que tienen muchos problemas que están intentando solucionar Según la chalaca, este mes tuvieron muchos problemas de pareja y sintieron presión A lo que afectó la relación Y no obstante, la blanca de Chucuito y el futbolista estarían haciendo lo posible para retomar la relación A los medios de comunicación y a nuestros queridos seguidores A través de las notas de Farándula que han llegado a nuestras redes sociales Nos hemos enterado que se está hablando de una supuesta ruptura amorosa entre nosotros Agradecemos su interés y preocupación Pero es importante comunicarles que hemos tomado la decisión de mantener en privado Lo que a continuación suceda en nuestra relación de pareja No podemos tapar el sol con un dedo Este mes ha sido muy estresante y complicado para nosotros como pareja La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público Ha mellado en nuestra relación Y por ese motivo tomé la decisión que ustedes ya dieron a conocer en el Instagram Lo que no significa que hayamos terminado como se ha venido especulando Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe Por sobre todo tipo de problema y obstáculo No pretendemos ser ejemplo de nadie Somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones precipitadas Y estamos comprometidos en aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso Negamos totalmente que sea un show mediático como se ha venido especulando muy ligeramente Por eso pedimos por favor no insistir en sacarnos alguna declaración para los medios Ya que ninguno de nosotros dará declaraciones sobre este tema Queremos dejar en claro que ningún tercero tiene nuestra autorización para opinar en los medios como vocero Ya que no es nuestra intención fomentar especulaciones que no son Mis hijas y amistades no tienen intenciones de dar declaraciones por la tranquilidad y seguridad de mis hijos hombres Que aún son menores de edad Por ello pedimos ya no insistir y respetar nuestra privacidad Gracias a todos por su preocupación y comprendernos Melisa Club y Jesús Barco Asimismo el conductor Rodrigo González y Gigi Mitre Se refirieron sobre el comunicado de Melisa Club Y tuvieron duros cuestionamientos sobre la chalaca Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Rodrigo González y Gigi Mitre Que en verdad están todo el tiempo publicando lo que hacen Todo el tiempo, minuto a minuto de sus viajes Lo que comen, a dónde van, lo que toman, cómo se bañan, dónde se sumergen, qué marcas les gusta Y cuando la gente o algún comentario les es adverso o no les gusta Entonces eso hace que en su relación de pareja mellen lo que ellos tienen Vaya cimientos que deben tener Y eso va a ser que yo tome o no una decisión de la persona que tengo al lado ¿Qué tengo? ¿Una relación de dos? ¿O una relación para el escaparate que dependa de lo que más Lo que los demás, el casting de opiniones No dejes que todo el mundo haga transmisiones en directo Y luego no te victimices A ver, seguimos ¿Cómo se lo frota? ¿Cómo se le pone? ¿Cómo viajan? ¿Cómo se aman? ¿Cuánta pasión? Ahí sí, no importan los hijos, ¿no? Los hijos importan cuando no saben cómo manejar Que han terminado, que se han arrebatado Y quieren dejar a los otros como los inmaduros que se andan metiendo en su vida Cuando ellos andan abriendo la puerta a las 24-7 Y la gente que los siento los culpables de lo que ha pasado ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Jesús Barco y Melisa Club seguirán? ¿A qué quiere llegar Melisa Club? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye